Primero que nada agradecer a Enrique Cordero, no solo por la excelente organización de todos los mexicanos y mexicanos, sino por las palabras ante los hechos dolorosísimos que están ocurriendo en este momento en Argentina, nos sentimos acompañados por todos ustedes. Nosotros le estuvimos informando al presidente del Senado de México qué fue lo que aconteció con esta catástrofe de Argentina. Y bueno, lo que uno ha recibido son muestras de solidaridad, de acompañamiento, e inclusive campañas de asistencia que se están haciendo acá, fundamentalmente a través de nuestra embajadora, que en el día de hoy ya se ha puesto en campaña y ha reunido elementos para ayudar y para ayudar a nuestro país. Esto fortalece, estando tan lejos de la Argentina y viendo lo que ha sucedido de nuestros compatriotas, con la inundación, la muerte de muchos compatriotas, obviamente que fortalece el espíritu, una solidaridad de los países del G20. Así que, bueno, esto nosotros lo hemos recibido muy bien y retempla el espíritu para poder sobrellevar esta situación difícil que están atravesando muchos compatriotas nuestros.